Cuatro muertes violentas se produjeron durante este fin de semana en el departamento del Cesar. El primer crimen ocurrió la tarde del sábado en el barrio 12 de octubre de Valledupar, cuando José Guillermo Acosta Ramírez, de 39 años, arribaba a su residencia a bordo de un vehículo Chevrolet. Un delincuente que se movilizaba de motocicleta esperó que llegara a casa y le disparó en la cabeza. Horas después, fue asesinado en la calle principal del corregimiento Loma de Calenturas, Jurisdicción del Paso, un joven de 22 años identificado como Freddy Yesid Díaz. Las autoridades indicaron que desconocen los motivos del asesinato y agregaron que la víctima tenía antecedentes por tráfico y porte de armas de fuego o municiones, así como hurto. En otros hechos, en el establecimiento comercial de razón social Abastos Richard, fue asesinado su propietario Richard López Sánchez, de 37 años. El hecho ocurrió este domingo a las 11 de la mañana al interior del local, en el municipio de Curumaní, cuando prestaban atención al público. Durante el ataque resultaron heridos Mauro Robles Gómez, de 20 años, y Jason Castrillón, quienes laboraban en el lugar. Entretanto, a las 7 y 30 de la mañana de este domingo fue encontrado sin vida el cuerpo del labriego Manuel José Benavides Vergara, de 50 años. El hallazgo se produjo en la finca Puerto Alegre, de la vereda Comiros de Tamacal, en el corregimiento de la mesa Jurisdicción de Valledupar, donde laboraba desde hace un mes. El occiso era oriundo de Sagún Córdoba y recibió empatos de bala en la cabeza, espalda y tórax.